¡Oh no! ¿Qué pasó aquí? ¡Litti termine! ¡Todo permitido! ¡Violentamente contra la barrera allá afuera del ring! ¡Jaja! ¡Se salió con la suya! ¡Bella! ¡Astuta! ¡Cuidado! ¡Al Remedy Edge! ¡Lo esquivó Sina! ¡La cercadilla STF! ¡Ahora sí se va a rendir! ¡La Superestrella Categoriare! ¡Pero Litta! ¡Se mete con el árbitro! ¡Y amigos! ¡Ahí está la visión! ¡Pero se está rindiendo! ¡Se rindió Edge! ¡No importa! ¡No importa! ¡El árbitro no vio nada! ¡El árbitro no vio nada! ¡El árbitro no vio nada! ¡No! 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 ¡Perdóname! ¡John Cena ganó el combate pero no se lleva el campeonato! ¡No puede pasar de manos el campeonato si hay esta clase de final! ¡Así que no te emociones! ¡No te vistas que no vas para el baile, Carlos Cabrera! ¡Descalificación para Edge! ¡Y lógicamente no cambia de manos el título! ¡Ahí está la visión de Litta! ¡El árbitro! ¡Y justo en ese momento se estaba rindiendo Edge! ¡Qué cobarde que utiliza una mujer para detener tu título! ¡Ataca! ¡Mataca! ¡Dale! ¡Dale que no es nada mío! ¡Oye! ¡Pero se terminó el combate! ¡¿Por qué hace esto?! ¡Dale más todavía para que aprendan a luchar correctamente! ¡Oh! ¡La envidia! ¡Es buena envidia! ¡El árbitro! ¡Comienza a ascender los perdaños de la escalera metálica! ¡Peligro! ¡Wow! ¡Qué es esto! ¡Penomenal, brutal el ataque! ¡Wow! ¡Se lo merece Edge! ¡Oye! ¡¿Qué será de Edge después de esto?! ¡No! ¡Se va a ser así hasta que consiga el título que le pertenece! ¡No! 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 ¡No!